Bien, tenemos ahora en exclusiva las imágenes captadas a la espalda del Ministerio de Salud. Lo ocurrido con las personas que protestan, médicos y enfermeras. Esto es lo que ha ocurrido hace unos instantes. Bien, veíamos, como nos comentaba Luis Claros, que en la parte delantera las enfermeras habían sido gaseadas, literalmente les había caído encima todo el gas lacrimógeno. Una reacción que, bueno, consideramos nosotros exagerada. Nos dicen por el Twitter nuestros compañeros, nuestros televidentes vecinos de la zona, que no ha habido ninguna agresión de parte de las enfermeras. Y ahora estamos con nuestro videoreportero Javier Minaya, para que vayamos desmenuzando lo que aquí ha ocurrido. Javier, ¿me escuchas? Ana, buenas tardes, te escucho muy bien. Estamos... El día de hoy nosotros... Sí. Sí, Ana, dime. Vamos contigo con las imágenes, Javier. La gente que está empujando las rejas y que la derrumba finalmente. ¿Quiénes son? Se trata de los trabajadores de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Ellos enmarcan básicamente trabajadores técnicos y asistentes. Ellos han venido protestando desde la Plaza 2 de Mayo y se han acercado hasta el Ministerio de Salud. Sin embargo, cuando ellos hacían el mismo recorrido que hicieron los médicos para dirigirse a la cuadra 8 de la Avenida de Equipa, debieron haber pasado por la parte posterior del Ministerio de Salud. Entonces ellos se detuvieron en la reja posterior de la sede del Ministerio de Salud y comenzaron a mover las puertas con violencia, aprovechando de que había pocos policías. Movieron las puertas hasta que lograron romper una de las puertas e ingresaron un gran número de trabajadores, de manifestantes y en ese momento hicieron sus arengas hasta que llegó la policía con gases lacrimógenos y también un rol de manifestaciones que permitió liberar la parte del patio posterior del Ministerio de Salud. Ya luego vino el denominado Pitochito y despejó toda la zona posterior del Ministerio de Salud, Ana. ¿Qué pasa en estos momentos en este punto? ¿Ya han vuelto las aguas a la tranquilidad? No, hay una tensa calma en este momento debido a que pasa el Pitochito, la gente disuade a la gente, pero nuevamente se vuelven a juntar y vuelven a protestar al frente de la parte posterior del Ministerio, Ana. Has conversado con ellos porque en estos momentos el presidente de la Federación Médica está reunido con la ministra. ¿Por qué ellos insisten en esta actitud violenta? ¿Te han podido decir en vez de esperar delante con sus compañeros? En realidad, Ana, ellos pertenecen a una federación que está enmarcada básicamente entre secretarios y asistentes. ¿Ya? Y efectivamente son tres grupos que estaban fuera en la parte del frontis del Ministerio de Salud. Enfermeras, eran médicos y se sumaron este grupo de trabajadores que también tienen mucho que reclamar por el tema del acta firmado por la ministra Midori que no ha sido cumplida según su apreciación de ellos. O sea, estas son personas técnicos y trabajadores del sector salud. Correcto, correcto. Que enmarca más o menos a 95.000 trabajadores a nivel nacional. Bueno, de todas maneras, Javier, ha sido la parte más violenta que hemos visto hasta el momento de la protesta. Incluso hemos visto que el propio Guardia de Seguridad ha tenido que disparar al aire. Él estaba listo, tenía el arma ya rastreada a punto de realizar disparos porque yo creo que es parte de su trabajo también porque en realidad se venía la turba con bastante violencia. decidirlo acá era un poquito complicado y sobre todo cuando llegó la policía y soltaron los gases lacrimógenos fue imposible, en mi caso, seguir hablando. Bien, esperemos que, no sé, que llegue la calma pero además tú me dices que, y efectivamente hay una diferencia, estos son trabajadores administrativos con los médicos, los que están negociando son los médicos. Me imagino que ellos quieren ser, pues, incluidos en el paquete, ¿no? Claro, claro. Ellos también tienen demandas que ellos consideran justas, ¿no? Y ellos están también dentro de la lucha y sumándose a toda esta ola de huelgas que en realidad... Bien, bueno, como nos comentaba Javier, esto es lo que sucede siempre cuando protesta algún sector, ¿no? En este caso los médicos, las enfermeras y luego sale todo el aparato burocrático que está detrás de ellos que, no lo digo peyorativamente, las burocracias son eficientes, cuando son eficientes son buenas y en este caso ellos también sienten que tienen que ser incluidas en las mejoras que ante esta actitud suponemos ellos creen que van a conseguir los médicos. La conversación entre el doctor Palomino y la ministra de Salud aún no termina. Nosotros tenemos las cámaras puestas para saber los resultados apenas esto está eliminado.